Hola a todos, después de hablar con el Cholo, luego con Miguel Ángel y con la gente de los despachos, quería enseguida hablar con vosotros, atléticos, a la afición que siempre me ha dado mucho cariño, nada para deciros que he tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, de tener otros desafíos, la verdad que me ha costado coger ese camino, pero es lo que siento, es lo que necesito, y quería agradecerlos por todo el cariño que me habéis dado durante esos cinco años, donde he ganado mis primeras copas, mis primeros trofeos importantes con un club, y la verdad que ha sido momentos increíbles que siempre recordaré, la verdad que os llevo en el corazón, no es fácil para un jugador tener tanto cariño, y por eso quería deciros hoy, y que sean los siguientes después del entrenador y del club, en Sabel, muchas gracias por todo, otra vez os llevo en el corazón, y nada, muchas gracias por todo, que han sido cinco años, de verdad increíbles, donde he disfrutado mucho, lo he dejado todo en el campo, he intentado ser un chico bueno, con las fotos o los autógrafos que me habéis pedido, he intentado dar muchas alegrías a la gente que venía en el Wanda Metropolitano, o los aficionados que vienen, que son muchos en los partidos fuera de casa, y nada, solo agradecimiento a todos vosotros, muchas gracias de corazón, y hasta luego.